El equipo ha trabajado como siempre, que eso es bien, la verdad que el empate a última hora nos fastidió un montón porque la verdad que hubieran cambiado bastante las cosas, pero ya digo que la dinámica del equipo es positiva, vamos recuperando efectivos y bueno la ilusión está en que las cosas que se están haciendo bien en el entreno ahora poco a poco se están viendo bien en el partido. Bueno, la verdad que sabemos que los filiales tienen un perfil tocador, chavales jóvenes que no dejan una pelota por perdida, sí que es verdad que ellos van a intentar tener la posición, lo que pasa que nosotros vamos a estar muy bien puestos, intentaremos evidentemente usar nuestras armas ya sea por banda, con remates, incluso con la posición, o sea que bueno, va a ser un partido dispuesto. Estamos a casi casi al 100%, poco a poco vamos recuperando, la verdad que he estado tres semanas fuera y eso se nota, pero la verdad que ya por fin dejó a los molestias atrás y ahora coger el tono físico que eso es lo más importante. Bien, creo que bien, sí que después del partido es verdad que por el hecho de haber perdido dos puntos al final pues estábamos fastidiados, pero conforme ha ido avanzando la semana pues ya centrados en el próximo partido que es el más importante y creo que hemos trabajado bien. Bueno, que es un poco la línea a seguir la que estamos teniendo en los últimos partidos, creo que el equipo ha mejorado, estamos llegando al final de los partidos bien, en este último partido se nos escaparon dos puntos por una jugada aislada, pero creo que la dinámica es buena, por lo tanto seguir trabajando bien y intentar conseguir los tres puntos en este partido. Bueno, por la filosofía que tienen ahí en Villarreal, es un club al que intenta que todos los equipos jueguen parecido, tener la posesión, meter mucha gente por dentro, creo que la clave será estar bien defensivamente y luego cuando tengamos el balón intentar mantenerlo el mayor tiempo posible porque ellos en defensa sufren y intentar crear las peligros. Bueno, pues 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 bueno, una mica más a la categoría, buscar l'atac rápido, buscar la pasada en profundidad también, un aspecto que el año pasado no hacía, por tanto, bueno, eso lo convierte en un equipo una mica más complet y más difícil de superar. Bueno, son bajos importantes y más son atac, que es un aspecto que hemos de continuar mejorando y muy, y, bueno, intentaremos encontrar lo que creemos que es la mejor solución y, bueno, sobre todo, para poder hacer que la ausencia de estos jugadores no se noten y contar con otros jugadores, en principio de quina manera ho plantejarem, ja ho tenim pensat i, bueno, esperem que sigui efectiu pel dissabte. Bueno, el que ha de fer és continuar l'amnisma dinàmica, amb el grau de competitivitat que està mostrant en els últims partits i el que sí que ha de fer és, doncs, bueno, potser generar més situacions de perill, sabem que contra aquests equips que la seva capacitat tècnica és superior a la de la resta d'equips que no són filials, doncs, bueno, saber defensar-se bé i, sobretot, aprofitar que s'acumula molta gent per davant de la pilota i és un aspecte que hem d'aprofitar.